El fanatismo llegó a un punto que el país se dividió entre yoniventurista y wilfridista. Pero la agrupación hubo en algunas ocasiones que se vieron también casi en una confrontación. Porque hay uno de los contratos que establece que no se puede presentar uno de otro a tanto metro. No, pero si ustedes permitían que los fanáticos hicieran lo que hicieran, oye, ustedes estaban de acuerdo con eso. A Wilfrido no le gusta hablar mucho de eso también. Fue aquel golpe de estado cuando la mayor parte de esos músicos se van. Wilfrido se queda prácticamente solo y con los compromisos que había. Era como tú estar en grande liga y entonces bajarte a AAA por decir algo. Eso fue porque Wilfrido se durmió, que Juan Luis se le fue alante. Se pongan a allanar y entonces entre los dedos y que aparezca una semilla de marihuana. Lo tiraron al piso y lo encañonaron con fusiles. ¡Somos ilegales! ¡Que se pueden! ¡Que están presos! ¡Somos un grupo! Y lo tuve aquí en la capital un año sin producir nada. Fue un ale que encontré desbaratado. Entonces, Monchi, en ese momento me dijo, me lo que agradezco es que piense en mí, pero no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con volver a hacer ese dúo. Señoras y señores, estoy feliz. Bienvenidos a otra entrega aquí en Al Tanto TV. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal, por dejar sus mensajes. Son muy valiosos para nosotros. Seguimos con nuestra serie de los managers y ahora vamos a hablar con un hombre que yo he oído hace mucho de que yo empecé en el entretenimiento porque ha trabajado con Wilfrido Vargas, Aníbal Bravo, Tati Salas, Vicky Ana, Fausto Rey, Ramón Cordero, Álex Bueno, la gente del país, Richie Ricardo, Ilegales, Bonnie Cepeda, Fernando Villalona y Las Chicán. Ha sido manager, room manager, promotor. Bueno, aquí está con nosotros, que el tiempo no le pasa a Jesús Melo. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Wow, 50 años en la industria. 50 años, pero tú empezaste a lo cuánto, más o menos. Más o menos 14 años. Ay, Dios mío, pero tú pareces un muchachito. ¿De qué estamos hablando? No. Bueno, ¿por dónde iniciamos? Estamos hablando. Melo, la gente te... Y quizás más en el tiempo que estuve yo en Color Visión con Harry, en tu espectáculo, que empecé a oír de ti. ¿Cómo te inicias en este mundo de manager, de promotor, de room manager? Muchachos, he mandado en algún momento, porque si empezaste tan jovencito, me imagino que más o menos. Lleva ese disco, ¿cómo fue? No, fíjate, caramba, se me dio alcohol, se me dio. Aquí está. Esto, no, sí, se da el caso de que cuando yo llego al... Alrededor de Wilfrido y al medio, esto, ya yo estaba montando actividades en mi pueblo. Ustedes saben que por el apellido Melo, que nacen de Baní, hay gente que cree que yo soy banilejo. Y como voy mucho a Baní, a les gustó, o gusta bastante mucho en Baní, hay gente que cree que yo soy banilejo. ¿Y de dónde eres? Barahona. ¿De Barahona? Yo nací en Barahona. Como quiera estás cerquita. Estamos cerquita, exactamente. ¿Y cómo llegas a las lides de Wilfrido? Y lo que pasa es que don Guillermo, en un momento dado, toma la rienda de la administración, el manejo de Wilfrido, Valga y su beduino en aquellos tiempos de los 70 y tanto, y entonces él ve el movimiento que yo tenía en el sur. Entonces yo ingreso como presidente del club, la gente de Wilfrido, por ahí es que yo ingreso. Señores, porque los clubes fans, era una cosa muy formal antes, tú eras presidente del club de fans de Wilfrido. Exactamente, pero en aquel tiempo, acuérdate, el fanatismo llegó a un punto que el país se dividió entre yuniventurista y wilfridista. Entonces yo era el abanderado de Wilfrido. Sí, así es. O sea, que todos esos cuentos que hicimos aquí con José Cáceres y Domingo Bautista, que si el avión, que si hubo, y es verdad que pararon un avión una vez. Eso fue así. Señores, y ahora hablando de los muchachos del Alfa y Roche y compañía, no estamos hablando de nada. Entonces, ¿cómo que llegas a donde Wilfrido? ¿Haciendo qué? Entonces, llego en esos tiempos a coordinar algunos que otros clubes de simpatizantes, de fans a nivel nacional, donde ahí hubo figuras de cierta nombradía, tanto de Puerto Plata, del mismo Santiago, de Azoa, y de diferentes partes del país. Entonces, después, junto con Domingo, comienzo ya en la Zona Azul. ¿Con Domingo Bautista? Exactamente. Yo tenía la Zona Azul a cargo. Le agradezco bastante al ingeniero Lama y a su padre, don Rodolfo Lama, que nos apoyó bastante en aquel tiempo. Él fue miembro del club de Wilfrido, miembro distinguido del club de Wilfrido, y nos apoyó bastante en ese tiempo. ¿Y qué hacía antes un club de fans? Cuando tú dices, yo coordinaba, ¿te pagaban por eso? ¿De qué se trataba eso? Fíjate, Colombia, los fans coordinaban lo que era la actividad de Wilfrido, la promoción también del artista, entonces muchas veces cuando lo llevábamos a ese pueblo, ya el baile era un éxito, porque independientemente... Tú vendías tu taquilla, tu boleta... Exactamente, por adelantado. ¿Y te pagaban? Sí, claro que sí. ¿Cómo se vivió, tú dices, en ese tiempo, me gustaría escuchar de ti, que estaba más cerca del público quizás, cómo se vivió la rivalidad Johnny Ventura-Wilfrido Vargas en... Estaba hablando de los 70. ¡Vente va! ¡Vente va! ¡Vente va! ¡Vente va! ¡Vente va! ¡Vente va! Fue real lo que sucede que ellos como líderes decían, nosotros estábamos bien, pero esos fueron los fanáticos. No, pero si ustedes permitían que los fanáticos hicieran lo que hicieran, óyeme, ustedes estaban de acuerdo con eso. ¿Se bajaron en alguna ocasión, de cuerpo a cuerpo, fanáticos, que tú sepas? Bueno, los fanáticos sí, pero la agrupación hubo en algunas ocasiones que se vieron también casi en una confrontación. Imagínate tú, Johnny Ventura en el típico quiquellano, un frío en el caribeño, lo que hoy la universidad OIM, entonces el típico quiquellano estaba por ahí como por donde está el correo, se le quita, y ese era el celo, y voy donde Johnny, voy donde Wilfrido, por fin. Y tocaban los mismos días. Y a nivel de precio, ¿quién cobraba más en ese tiempo? Bueno, Johnny Ventura, sí, porque Johnny Ventura estuvo alante, pero llegó un momento en que Wilfrido le hizo un frente bien fuerte. De ser presidente de un club de fans, ¿cuál es la próxima responsabilidad concreta de Wilfrido pasas a Aníbal Bravo? ¿Cómo es el tránsito? Mira, lo de Aníbal Bravo fue un caso bien extraño, porque don Guillermo me cita a su casa y entonces no me dijo a qué era. Sorpresivamente llega esta persona, no lo conocía, una persona con una barba medio abandonada, un afro abandonado, cuando en ese tiempo se usaban los afro y todo el mundo tenía su palo de fósforo bien delicadito. Es verdad que parecía un palo de fósforo. Sí, delgadito y entonces, bueno, creo que una persona normal, común y corriente que llega, y don Guillermo me dice, esa es la nueva figura que vamos a trabajar, ese es el Bravo Chichi, yo tragué en seco, para mí como que el cielo se me caía porque fue algo sorpresivo. Además, Colombia, aquella orquesta de Wilfrido Valga, era como tú estar en grande liga y entonces bajarte a triple A, por decir algo, o tú ser general y entonces degradarte en el rango y volver a hacer cabo o raso. Porque estamos hablando que Guillermo Enrique era inversionista, ¿qué era él? ¿qué era él como figura en ese tiempo, en el mundo del entretenimiento? Guillermo Enrique, Colombia, yo digo, al igual que, y voy a meter esa cuña aquí, al igual que el señor Radamé Aracena, Radamé en su área, yo digo que don Radamé es el verdadero padre de la bachata, porque fue el que creyó en ella, fue el que invirtió en ella, fue el que le grabó, la promovió cuando todo el mundo no creía en eso y era marginal, tú sabes que era un género musical de cabaret, que era de guardia, que era de persona de un nivel social bajo, entonces don Guillermo tenía un programa que era un toque de queda, un programa de farándula que se llamaba la farándula en Santo Domingo por Radio Clarín y eso cubría el país, entonces ahí creó una matriz de opinión, adquirió el don Guillermo, ahí promovía, ahí presentaba las agrupaciones, luego de su negocio don Guillermo, ahí en la zona Intramuro, esa generación de los 80 le debe bastante, porque de ahí sale el Nazareno. Me gusta vivir contigo, solo con quererme de ti. Ahora mi Camilo. Richi y Ricardo. El propio Aníbal Bravo. El propio Aníbal Bravo. Sí, número de cantantes de merengue de ese tiempo, y de directores, músicos, que se daban cita allí y entonces se encontraban en esa plataforma de Radio Clarín, el programa de la farándula en Santo Domingo, y entonces don Guillermo yo digo que se constituye el padre del merengue de los 80, porque prácticamente lo apoyó a esa generación. ¿En qué estaba Bienvenidos Rodríguez para la época? ¿Ya estaba en el medio? Sí, hacía rato, Bienvenidos. Pero estaba con otros artistas. Sí, bienvenido estaba en lo que era la promoción de algunos grupos de merengue, sobre todo con Huifrido. Ese era su artista estelar. Allí él creía mucho en Huifrido, aunque en un momento propició lo que yo he denominado, que casi no se habla. A Huifrido no le gusta hablar mucho de eso también. Fue aquel golpe de Estado cuando, si se quiere de una manera sorpresiva, la mayor parte de esos músicos se van. Huifrido se queda prácticamente solo y con los compromisos que habían. ¿Y qué tiene que ver don Bienvenido con que los músicos se le hayan ido? Porque don Bienvenido le forma y le graba una agrupación que tenía la similitud hasta en el nombre, los enuinos. Entonces se lleva el artista estelar. ¿Por qué era Huifrido y los beduinos? Eres el dueño de tu amor. Y él le hace los genuinos. Y él le hace los genuinos. ¿Y quién eran los vocalistas? ¿Y para qué año fue eso? El vocalista estelar, Vicente Pacheco, en ese momento. Sandy estaba ya en los albores, en los aprestos con el maestro Dionis Fernández y el equipo. Pero Vicente Pacheco era el vocalista estelar de esa agrupación. ¿Ruby Pérez no estaba todavía? No, ni pensaba. Ok, estamos hablando de un tiempo más adelante. Estamos hablando de finales de los 70. ¿Y cómo lo toma Wilfrido ese golpe de Estado? Uf, date cuenta, Colombia, que don Guillermo y yo vamos a la casa, en ese tiempo residía en los Jardines del Sur, donde la madre de Alina Valgas, de esos hijos que tuvo con ella, y cuando llegamos a la casa, ella nos comenta de que Wilfrido había salido muy atormentado y, si se quiere, lloroso, y que dijo que iba a estar por ahí, por los alrededores del Teatro Agua y Luz. Efectivamente, cuando nos trasladamos allá, Wilfrido estaba bien preocupado, porque habían compromisos nacionales y compromisos internacionales, y entonces, ¿ahora qué? Pero ya el palo estaba dado, ya no... ¿Y él seguía firmado con bienvenido, Wilfrido? Sí. ¿Y qué procuraba don bienvenido con esto? Lo que sucede es que con Wilfrido, a Wilfrido se le cuestionó, a Wilfrido se le subestimó, todavía hay gente que le subestima en el sentido de que Wilfrido, y fíjate que nunca se vendió, ni lo que tuvimos alrededor de él, lo vendimos como aquel primer trompeta, ni nada por el estilo, entonces había gente allí que decía, ¿cómo es posible que nosotros que tenemos como más carisma, más conocimiento musical, entonces estamos bajo la dirección de una persona que carece? Y no era así, Wilfrido demostró su genialidad desde que comenzó y tomó la rienda de esa agrupación. Bueno, y todo lo que hizo, y todos los talentos que descubrió, eso tiene un legado ahí. Col, cuando él me explica a mí de que está conformando un grupo femenino, en esa oportunidad yo me quedé, óyeme, yo me quedé estupefacto, porque en ese tiempo, ¿a quién se le ocurría? O sea, que el primero en hacer una orquesta, una banda de merengue, de puras mujeres, César Wilfrido. Sí, porque habían... Eso fue con Belk y Concepción. Con Belk y Concepción, recuerdo eso. Pero, ¿qué sucede? Que las mujeres lo que tocaban era piano, guitarra y cosas así, pero tú escuchar a una mujer tocar tambora, huida, tumbadora e instrumento de viento. Eso era una utopía en aquel tiempo. Y entonces él me invitó, recuerdo, a la casa de Belk y en ese tiempo, no sé si todavía seguirá viviendo allí, en Naco. Y entonces efectivamente encuentro allí que estaban ensayando en la casa de Belk. ¿Y de dónde le salió esa idea? ¿Cómo él te la vendió? Porque entonces había que entrenar mujeres o buscar mujeres que toquen todos esos instrumentos, como tú dices, que son muy canzones, que son más para la fuerza de un hombre. La familia no estaba de acuerdo porque ya venía la situación que se había presentado con los hijos del rey. Donde estaba Fernando Villalona, donde estaban los Kenton, Bonnie Cepeda y lo demás. Que es una orquesta que también funda Wilfrido, los hijos del rey. Es una orquesta que la conforma Wilfrido. Tenemos varios capítulos abiertos. Vamos a terminar con las chicas del can y después volvemos a los hijos del rey y después volvemos a Aníbal Bravo. Así es. Bueno, lo de las chicas del can, acuérdate, no, tú estabas recién. Exactamente, arregla tu vaina porque no me vengas tú a decir a mí el que tiene tus sesenta y pico eres tú. Vale, Álvaro. No me acuerdo, pero tú me lo vas a contar. No, tú no habías nacido cuando en la academia de la profesora Iri del Valle en Los Minas, le daba clases a un sinnúmero de aspirantes a músicos. Entonces allí se encontraban varias de las integrantes de aquel momento donde estaba Iri García que es fundadora en La Trompeta. Había una bajista que murió, creo que se llamaba Ángela también, ¿sí? Y... El espectáculo que hacía la de la tumbadora, ¿cómo se llama esa? Era una morenita. No, después había una blanca, la mamá de Kelvin Yao. Exactamente. Que tenía un pajarón. Ah, bueno, tú hablas de una de las Kero, que eran hijas de Doña Gladie Kero, que había una pianista también. Yo no sé, yo sé que esas mujeres daban un show. Sí, sí, sí. Esas mujeres daban un show. Tremendo. Por lo menos la etapa que los videos que uno ve, que es donde está Miriam Cruz, la etapa de Belkis, antes, 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 quizás yo no la manejo mucho. Ella no es fundadora, vino tiempo después. ¿Belkis Concesión no es fundadora? Sí, Belkis, sí. Exacto. Pero la Kero, la que tocaba las tumbadoras, vino tiempo después, igual que su hermana. Si mal no me acuerdo, se llama Yanina también. ¿Cómo fue Jesús armar las chicas del CAN? Se llamó originalmente las chicas del CAN, ¿verdad? Se tenía el pugilato si era chica del CAN o las chicas del CAN. Wilfrido se juntaba mucho con don Jackie Núñez del Rico, Dios lo tenía en su gloria. Y entonces, ellos manejaron sobre todo el nombre. Entonces, comercialmente, para hacerlo, chicas del CAN, las chicas del CAN. Claro, después vino lo de Belkis Concesión y las chicas del CAN. ¿Por qué vino lo de Belkis Concesión y las chicas del CAN? Bueno, en Honola, la verdad, ella es la que tiene la iniciativa, pero sin el recurso Wilfrido Valga, tal vez no se hubiese podido. Entonces, era de Wilfrido, Belkis Concesión y las chicas del CAN. Eso es correcto. Era una banda de Wilfrido. Eso es correcto. Todo lo que, ¿cuánto tiempo duró? Luego se integra Miriam Cruz y hubo como varias etapas. Sí, sí. ¿Cuál era tu papel ahí? Mira, no, en ese tiempo no, porque yo seguía siempre con el grupo. Acuérdate de lo que te vengo contando, viene una segunda etapa de los Beduinos, donde está Luis Mariano, Jorgito Villamán, Popeye en el frente del grupo, el maestro Henry Erro estaba tocando el bajo allí en la agrupación, uno de los primeros bajistas de esa segunda etapa. Entonces, yo me quedé ahí. Eso estaba delegado... Como promotor. Eso estaba delegado a un promotor que fue esposo de Aris García, que se llama Eduardo Rodríguez. Él era que estaba sobre todo acá algo de eso. De la Chicán. De la Chicán. Y tú estabas como promotor o presidente del Club de Fan todavía. No, ya aquí, cuando viene la segunda etapa de los Beduinos, nos toca promocionar, Wilfrido, dame un consejo, el gallo, cantado por Luis Mariano, ese barrigón no es mío, y por ahí, por abajo. Ese barrigón no es mío. En el caso de los hijos del rey, eso viene antes de la Chicán. ¿Y cómo fue? ¿Por qué la familia de Wilfrido no estaba de acuerdo? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue un fracaso? ¿Fue exitosa? ¿Cómo fue? Cuéntame. Que yo tampoco viví eso, ojo. Yo no soy de los tiempos tampoco de los hijos del rey. Cuéntamelo tú. Qué bueno, qué bueno. Fue una etapa maravillosa. No, eso fue un éxito, un éxito. Yo le digo a muchas personas que Fernando Villalona nació para ser ídolo, porque recuerdo aquel festival cuando prácticamente no ganó ningún lugar y el público que estaba allí todos nos levantamos y el país se levantó. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí. Cuéntame, tú estabas en ese festival de La Voz y en el de Sergio también tú estabas. No, en el de Sergio no estuve. En el de Fernando. En el de Sergio fui espectador. Entonces, ¿cómo fue? Así fue. ¿Y por qué tú estabas ahí, Melo? Siempre tuve inquietud. Yo comencé a estudiar música a los nueve años, comencé a surfear con mi método, el lava, el sol y de esa edad esa fue mi inquietud también. Y te tocó, señoras y señores, ver el momento del surgimiento. Así fue. Del más carismático, el verdadero, Mayimbe, Fernando Villalón. Fernando Villalón en aquel tiempo. Creo que tengo fotos a blanco y negro de él. Es una reliquia. Búscamela, búscamela. Entonces, todo el mundo se puso de pie aunque él no ganó. ¿Por qué tú crees que el jurado no le dio el primer lugar a él? Lo que sucede, si mal no recuerdo, es que era de la canción, de la canción o de la voz. Entonces, ¿qué sucede? Que allí habían cantantes afinados, que habían tomado su clase de canto y demás cosas. Que cantaban más que Fernando, pero el factor X lo tenía Fernando. Ese ángel, ese carisma que irradió, ese muchacho de ese momento dijo para dónde iba. ¿Qué situaciones hubo con los hijos del rey que la familia de Wilfrido no quería que se meten a hacer nada? es que Wilfrido se entregó. Se entregó a la conformación del grupo. Incluso, ese tema de Tático Enrique, ese tema es grabado con la orquesta de Wilfrido. Todavía ahí no se tenía la agrupación conformada. esto, entonces, Wilfrido se entrega, de lo poco o mucho que conseguía también invertía. Entonces, recuerdo que en una gira de Nueva York salen los medios que ya los hijos del rey no pertenecían a Wilfrido Vargas. Como dicen, o como dicen allá en el campo nuestro, le dieron la patada. Otro golpe de Estado. Otro golpe de Estado. Se queda Wilfrido sin los hijos del rey. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron con quién se independizaron? Con Cholo, con el señor Cholo Brenes. ¿Y con el nombre y todo? Con todo. ¿Y era posible? Sí, porque si te das cuenta todavía a esta altura de juego o todavía hasta el otro día el nombre de Chica del Cano estaba registrado. Quien lo registra es un un venezolano dominicano. Digo venezolano dominicano porque él parece que nació aquí porque le encanta el merengue y lleva a los merengueros a Venezuela entonces quien registra el nombre de Chica del Cano es él. Tú te das cuenta entonces en aquellos tiempos que descuido no en aquellos tiempos y entonces Cholo Brenes y Wilfrido se pusieron enemigos ¿cómo era? Cholo imagínate Cholo ya venía una confrontación querían confrontar los hijos del rey con lo de Wilfrido aunque eran estilos muy diferentes porque allí había un frente de coreografía con esos Kenton Bonnie Cepeda era otra cosa diferente al maestro Sonio Valle ¿y cuál era los vocalistas los hijos del rey que se fueron con Cholo? Cítalos se fue todo el mundo yo no sé dime cuáles son para la gente los muchachos de 20 años así como yo que nos están mirando Fernando Villalona ¿quién era? hay dos etapas hay dos etapas cuando se dividen sí los que se van con Cholo ¿cuáles son? bueno en aquella primera etapa se fue todo el mundo lo que me conformaron los originales hijos del rey donde está Bonnie donde están los Kenton donde está Raulín el tercero y Fernando entonces al poco tiempo vuelve y se divide los hijos del rey eso sí fue un pugilato bien bien extremo el que ayer lo mata ayer lo muere porque entonces sale Fernando Villalona con los hijos del rey pero también se queda Cholo con otra facción de los hijos del rey donde está Sergio Hernández entra Sergio Hernández en esa facción entonces habiendo hijos del rey pero que sucede que Cholo sí habilidoso y como venía aquel aquel problema de aquella división de Wilfrido él sí registró los hijos del rey pero que sucede que recuerdo que Fernando y eso es bueno que que se sepa Fernando va muy preocupado donde don Guillermo y le pregunta que ahora qué se va a hacer y ahora qué y es don Guillermo que le dice a Fernando es que tú no necesitas nombre tú eres Fernando Villalona y orquesta tú eres Fernando Villalona tú eres el ídolo tú eres la la cabeza tú eres el cantante principal detrás de ti que todo el mundo va cuál es la preocupación déjalo con su nombre y entonces ahí es que a partir de ahí es Fernando Villalona y orquesta entonces en estos días oigo lo de Martín recuerdo que casualmente Martín es fundador Martín entró en esa etapa de Fernando Villalona y orquesta ahí estaba Bonnie Cepeda Bonnie empieza con Fernando no con los hijos si si comenzó con aquellos hijos del rey no Bonnie empieza con Wilfrido Valga de Wilfrido Valga sale y forma la gran orquesta pero entonces de la gran orquesta vuelve Wilfrido y lo busca para conformar aquella primera etapa de los hijos del rey como arreglista no como vocalista no como como músico arreglista y director no como cantante no como cantante estelar no pero hacía su coro Bonnie hacía coro entonces cuando viene la división que Fernando se va ¿por qué se van? ¿por qué se le va la gente a Wilfrido sin ser Wilfridita sin apasionamiento? ¿qué tú crees que se le fueron los genuinos? ¿se le fueron entonces los hijos del rey? ¿qué había? ¿cuál era la atmósfera alrededor de Wilfrido? mira bienvenido no hay que dársela porque siempre la tiene o la tuvo bienvenido fue un negociante bienvenido quiso tener en un momento dado su negocio como fue el primer disquero que tuvo el manejo también de una orquesta es decir era disquero pero también era propietario de orquesta en este caso orquesta liberación cuando Ale bueno en aquella etapa fue el que tuvo la visión antes de que el negocio del disco quebrara tener el booking también de la parte artística de los shows de los conciertos de las presentaciones entonces como te decía ahorita Colombia la gente subestimaba a Wilfrido en aquellos tiempos encontraba que pero los músicos los músicos que se le iban había un ambiente hostil de que él era jodón tienen su cuento los muchachos decía yo me acuerdo que decía Edie Herrera aquí en el especial que le dio un ultimato si no sabe bailar porque mira ese cojo como está bailando y tú no o sea no era fácil era muy exigente bueno ya el Wilfrido que ya tenía en esos momentos el control de la escena internacional y yo me voy más lejos a propósito Colombia yo digo que Wilfrido o no se dejó o no se le mercadeó como se mercadeó un Juan Luis Guerra ¿por qué razón? Wilfrido era macho era macho era más intercomunicativo con el público que un Juan Luis Guerra entonces ¿qué sucede? que en ese momento como Wilfrido controlaba la escena él se durmió en esos laureles y nadie pensó que en una agrupación como 440 4 personas allí adelante que lo que grababan era coro o jinger 4 de sabrío dilo dilo porque a ti no te va a haberlo enfrentado con Johnny ahora tú lo quieres carear con Juan Luis Guerra eso es lo que se llama Wilfridita ¿eh? ¿ustedes se la están llevando? ¿ustedes se la están llevando? eso fue porque Wilfrido se durmió que Juan Luis se le fue alante sí, sí pienso sí pienso sí pienso lo mercadearon mejor yo escuchaba el otro día a una persona que decía que había montado algunos bailecitos con Juan Luis y 440 pero no, bienvenido le buscó una persona una boricua que lo puso pero como dijo Ramón Orlando en el especial en el mapa lo que Dios te tiene Dios le tenía eso a Juan Luis y por la razón que sea los números están ahí bueno, Dios en ocasiones y que me perdonen los cristianos a veces hay que ayudarlo también exacto sí, porque a Dios bienvenido lo ayudó ahí con Juan Luis no, bienvenido no estaba en principio en eso porque date cuenta que Juan Luis graba aquella producción soplando una producción maravillosa pero que era para coleccionistas para gente que nos gustaba o nos gusta ese tipo de música yaceada pero el público es reducido entonces Juan Luis después le cayó atrás a bienvenido y bienvenido no estaba en Juan Luis pues decía ¿cómo yo grabo eso? eso no es negocio oye no, no fue mucho viaje lo que tuvo que tirar el señor y tú conociste a Juan Luis ese Juan Luis el que no era famoso todavía claro porque ¿y cómo era? es verdad que depistado acuérdate sí, acuérdate que acuérdate que yo estaba también metido en los estudios y él no salía de los estudios de grabación que en los coros que en los jingles ¿y el TV te conoce Melo? no creo que no porque debería porque después yo coordiné algunas actividades internacionales sobre todo en Centroamérica para él volvamos a Fernando Villalona a don Guillermo le dice tú eres Fernando Villalona tú eres Fernando Villalona ¿cómo es la relación de ustedes dos? ¿es verdad que tú andabas con Fernando a la vez que lo agarraron con el oreganito? ¿a ti te metieron preso también? ¿por qué tú estabas tan cerca de Fernando? Paul hay cosas que son increíbles a veces hay cosas que cuando tú la crees más lejos más cerca la tienes yo tuve una una madre que fue ley batuti constitución y no le gustaba que yo anduviera con coyunta lo que le decían esas amistades de aquello tiempo o con malas coyuntas ¿usted quiere ver cómo está juntinha? y llevé mi cocotazo entonces yo siempre he tratado de manejarme de manera que no avergüence la familia los hijos los padres y yo decía bueno que nunca yo vaya preso por algo indebido y esa noche yo andaba con unos periodistas amigos hermanos que hasta fueron después legisladores en Panamá ellos hacían un programa de merengue en Panamá recuerdo que vinimos a Santo Domingo porque yo residía allá en un momento en que el merengue estaba entrando duro a Centroamérica incluso hacíamos festivales del merengue por allí por Centroamérica sobre todo en el Coliseo Mano de Piedra Durán en honor al boxeador Roberto Mano de Piedra Durán y entonces eran los momentos que en los meses de julio se hacían los festivales del merengue sobre todo en el malecón el malecón era un despliegue de actividades de merengue desde el obelisco hasta aquí abajo hasta la Gómez y ya nos íbamos Fernando nos encuentra y dice no deje el avión y nos dice y ustedes ¿qué van a hacer ahora? no, nos vamos al hotel para ver si nos vamos mañana porque el avión nos dejó no hay vuelo que llegue a Panamá ni haciendo escala dice no pero ustedes no se pueden ir del país sin firmarle al Mayimbe ustedes tienen que grabarle al Mayimbe porque el Mayimbe me gusta en Panamá y era real nos facilita un transporte perdón esto recuerdo yo que llegamos esa noche todavía ni siquiera la dirección de control de droga estaba constituida era una dependencia que había ahí en la policía nacional y de repente llegan estos militares y dicen que nadie se desmonte del vehículo que eso es un allanamiento que hay un informe de que hay droga allí lo tiran para adelante al hombre así es porque eso fue muy específico pero me da la impresión Colombia de que también en aquello tiempo porque se habla ahora de los bultos de los ruidos de los sonidos que era show mediático para distraer situaciones situaciones políticas de aquel momento porque como es posible que en la oscuridad sin una linterna o foco se pongan a allanar y entonces entre los dedos y que aparezca una semilla de marihuana entre los dedos de que de los que estaban ahí haciendo el operativo ah mira que apareció o sea que después de todo ni siquiera fue que encontraron posesión de sustancia nada pero no de que había una cantidad importante y que Fernando Villalona dijo que eso era orégano que hay de cierto que hay de cierto desmontando mitos fue encontrado Fernando Villalona o no con sustancia en ese momento porque tú fuiste testigo de excepción recuerda ahí no había nada recuerda que Fernando se identificó todavía la hora mucho con con Balaguer él y su padre siempre fueron reformistas balagueristas de que año estamos hablando estamos hablando a principios de los 80 de 83 84 y gobernaba Balaguer no Balaguer vuelve cuando a Fernando le pasó eso quien gobernaba bueno Salvador Jorge Blanco o sea que pudo haber sido para fuñir al hijo de Balaguer si porque oye todavía exacto todavía para ese tiempo existía la rivalidad PRD partido reformista muy fuerte tú te das cuenta entonces pero entonces Melo ahí tú no viste droga en todo lo que tú viste ahí no me lo absoluto no absoluto Fernando un muchacho al fin pero no llegaba a esos extremos nunca se le vio o sea que los militares tenían de quien la mano para hacer show mediático eso era y cuál fue el tratamiento que se le dio mediáticamente a propósito de eso fuimos presos fuimos detenidos yo pensé que no iban a investigar no iban a despachar y que va recuerdo que esa noche Fernando tenía un traje de lino blanco y tuvo que tirarlo al suelo porque no había comodidad ninguna todos dormimos en el suelo a Fernando lo separaron y lo metieron en una solitaria lo maltrataron recuerdo esa vez a nosotros nos tiraron al piso o sea a Fernando lo pusieron en una solitaria aparte de nosotros todavía para castigarlo más para castigarlo más así fue para ver si ¿cuánto duraron ahí? nosotros duramos una semana pero Fernando duró mucho tiempo más Fernando tuvo alrededor de casi dos meses ustedes tuvieron una semana detenidos y él casi dos meses por una hierbita que le apareció en las manos al militar no supuestamente por el oreganito ese entonces hábilmente pero no había a ver un tabaco yo creía yo pensaba que había como uno ve en los operativos exacto que tú ves como cuadradito así que tú ves la o se la o por lo menos se la pusieron nada de eso ni siquiera ni puesta nunca hubo un gramo nada de eso Dios pues mira que bueno que Jesús Melo que ha sido promotor manager road manager de todos estos años tiene sesenta y pico años de edad aunque ustedes lo ven sin una arruga y estuvo como testigo de excepción porque yo misma tenía una idea equivocada de eso no, no, no nada que ver nada que ver wow así fue entonces que pasó contigo después de ahí con Fernando tú lo fuiste a ver porque duró mucho más que tú si, si Fernando duró mucho tiempo más que nosotros lo de nosotros fue porque ya había una situación Panamá Santo Domingo en ese momento estaba gobernando el PRD de Panamá había muy buena comunicación con Peña Gómez con el PRD de aquí de Santo Domingo y entonces hubo una pequeña presión porque eran periodistas de unos medios de comunicación de importancia de allí de Panamá y entonces por ahí fue que hubo cierta presión y nos pusieron en libertad pero a los periodistas y a mí después a Fernando y parte del equipo de trabajo y de seguridad de él también lo dejaron en la chirola por dos meses y tu mamá que te dijo cuando se enteró muchacho de eso no lo peor del caso es que ni siquiera sabían que yo estaba en el país ah porque tú te ibas de viaje ni comidita te llevaron nada que ver entonces cuando había gente que iba donde mi madre le decían pero ese no es su hijo dice no porque cada vez que él viene al país él me llama pero es que no hay otro Jesús Melo y esa foto no puede haber otro y entonces después fue que yo cuando nos pusieron en libertad si llamé ay Dios mío que vuelta que te lo decía que vuelta que si por mi madre también era Colombia yo no hubiese estudiado música mi mamá nunca quiso nada de eso y por qué nada en lo absoluto por eso mismo tú sabes había el concepto de los viejos de aquellos tiempos que el músico el que estaba involucrado en la música estaba en droga estaba en el alcoholismo mujeres pero la verdad es que los 80 fueron muy pesados a ti no te tocó no te metiste en vicio porque aunque creo la versión que tú acabas de dar de la historia de Fernando él mismo ha dicho que él estuvo fuertemente en el mundo de las drogas en su tiempo Alex Bueno lo ha dicho también conmigo misma o sea sí fue y tú trabajaste con Alex Bueno ahorita vamos a hablar de eso pero a ti no te tocó ¿no? ¿no te viste en esa tentación? Colombia yo pienso que es válido de que cuando uno viene con una formación de hogar es muy difícil de que cualquier situación atente a uno sí es muy difícil porque no voy a venir a decirte aquí que yo no la conocí que yo no la vi como muchos dicen sí la vi y vi muchos músicos que en ese tiempo y en aquellos tiempos también de los famosos cadenús que venían de Nueva York para acá ostentando prenda dinero y cuantas cosas pero nunca me dio por eso fíjate que yo soy incluso hijo de padres fumadores y tampoco nunca me dio con ni que déjame probado déjame hacerme un hombrecito nada por eso es que tú te mantienes así nítido ¿verdad? tantos años después con Fernando ¿qué hacías? ¿cuál fue tu colaboración? Fernando en aquel tiempo promovíamos chiquitica esa niña quiere que le den leche y también montábamos baile es decir cogíamos la puerta en alguno de esos sitios porque si se quiere con esa orquesta de Fernando estábamos comenzando una etapa nueva entonces ese era mi rol en ese tiempo con Fernando ¿qué hiciste después de ahí? dejamos colgando a Aníbal Bravo para cerrar ese tema que te lo llevaron medio de peluñao ¿verdad? ya tú estabas aquí en la Grandes Ligas pero ¿qué hiciste? ¿fuiste manager o road manager ¿qué fuiste? Amable Valenzuela y yo bueno hasta ese momento yo no conocía a Amable yo conocía a Don Guillermo que era quien producía pero después nos integramos a Amable y yo a lo que era la promoción del grupo nosotros dos tuvimos la primera etapa donde se hizo el Chucuchá esa niña quiere que le den leche ¿cómo el Chucuchá y también? el famoso Chucuchá no es de las ilegales Chucuchá, Chucuchá, Chucuchá no, 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 no tú ves yo soy de los tiempos ilegales tú ves exactamente más para acá exactamente está buena el Chucuchá fue de Aníbal Bravo el Chucuchá es de Aníbal Bravo desde aquello tiempo que incluso después internacionalmente lo populariza Josie Esteban y Patrulla 15 internacionalmente eso no por Josie Esteban o sea que tienes una amplia cobertura con merengueros con lo de Richie Ricardo es después de eso ¿y qué hiciste con Richie? con Richie estábamos como promotor también sí con Richie aquel famoso tema que decía bueno antes de esa etapa yo contrataba algunas que otras actividades y montaba actividades también con el natural Richie era de lo poco artista de ese momento Colombia que tenía una oficina en el esplendor de Gascuay en ese momento no todo el mundo la tenía andaba en un porche que no todo el mundo andaba montado él estaba muy bien en esa etapa ¿y él producía o se lo puso algún inversionista todo eso? no, él lo producía ¿él era un imitador de Johnny Ventura? no, no porque ese no era el que cantaba así como Johnny sí, en medio engolado que entonces Johnny decía mortal y natural y hasta natural y hasta natural o sea que había tiradera en ese tiempo sí, porque como asociaban a Richie se parecía de verdad con todo su respeto no, pero la voz la voz de Richie era así el estilo él sí él sí en un momento dado y fue una de las etapas donde Johnny piensa en el retiro aprovecha la coyuntura que nunca Don Johnny señores se murió en una tarima Don Johnny nunca se iba a retirar ¿sabes que Johnny tenía una particularidad extraña Colombia? Don Johnny date cuenta que hizo varios merengues y siempre cantaba con la I se casa con una señora del Cibao con Doña Fifa todavía en los últimos tiempos de su vida quiso hacer una producción de merengue típico entonces con no quisiera ponerme delante pero con la gente de JIN y yo es que desviamos eso porque no representaba negocio y hacemos la producción que se hizo en Cuba con él pero él quiso hacer una producción de merengue típico total y al final de la historia él muere en Santiago wow todos Cibao él tenía sí tenía esa afinidad entonces después de ser super wilfridista te toca trabajar con Johnny en el tiempo de JIN pero mucho tiempo después no antes de JIN mucho antes de JIN ¿cómo fue tu roce con Johnny? viene por el Junte ah bueno en aquella etapa no te acabo de decir lo de Richie Richie era locutor de Radio Clarín pero iba en la noche al Don Guillermo y Freco al fin se ponía a cantar entonces ahí me parece que fue el toro que le dijo y creo que el toro promovió uno de sus primeros temas que grabara un merengue y más que ya Johnny no iba a estar en la escena entonces ahí aprovecha la coyuntura entonces todo el mundo diciendo pero vean que es una copia de Johnny Ventura en el baile en la jocosidad y por eso se llamaba el natural como que era natural porque era naturalmente así así fue entonces Johnny Ventura para contrarretar decía mortal mortal y hasta natural eso no pasó de ahí no hubo una verdadera tiradera no 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 con Richie no entonces ¿qué hiciste con Johnny Ventura? entonces ¿qué sucede? que viene Rasputin Yuli Mateo Rasputin también trabajaste con Rasputin abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas y aprovecha que Johnny Ventura en un momento disuelve la agrupación y nosotros éramos quienes lo acompañábamos en todas las actividades nacionales e internacionales y ahí viene el momento en que nos juntamos yo nunca le hice referencia de eso repeté todo el tiempo eso no sacaste a Luis Fridito que tenía adentro jamás hoy es cosa pero como cosa extraña en una oportunidad me dice en su casa en Colombia me dijo hay cosas tan extrañas que dos Johnny Venturista fanático mío cuando lo he necesitado que estén de mi lado están en la acera del frente que se llama el difunto Domingo Jiménez que murió él era el speaker del PLD cuando don Johnny era alcalde ya tú sabes entonces me habló de Domingo Bautista tú eres Domingo Domingo estaba allá pero Domingo yo no iba en Torita pero estaba en la acera del frente exacto y Domingo lo ha dicho también sí sí entonces hablábamos de todo un poco me contó de que Víctor White a la primera agrupación que tocó las puertas fue donde él pero que la 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 proyección de Johnny era combo show que hasta el man boy tenía que reírse con la última muela y hacer su show y Víctor White era una persona como de un temperamento tú sabes un poquito más tranquilo pero que reconocía de que era buen cantante buen artista entonces mira se va con Wilfrido y allí el maestro demostró que sí ¿cómo es tu etapa con Alex Bueno para después seguir con las mujeres y con J.I.N. Records ¿cómo tú conoces a Alex Bueno desde los tiempos de los hijos del rey porque él fue hijo del rey ¿verdad? no ¿dónde fue que empezó? Alex Bueno empezó con Geraldo Veras el que creo que es tío o familia de Nicky Soul aquel cantante que tuvo el maestro Félix de Rosario en la Santo Domingo Lestar y ellos adoptan el nombre de Santo Domingo Lestar Alex Bueno participa Colombia en algo que también quiero hacer hincapié en esto en aquella en aquel momento de Wilfrido que se va todo el mundo lo que estábamos alrededor de Wilfrido fue fue algo fue un shock eso entonces tratamos de ver qué figura podía sustituir a Sandy Reyes que no era fácil Vicente Pacheco Víctor White era un frente formidable al punto que yo no creo que después de ahí ningún frente de orquesta haya tenido un frente como ese esas tres figuras formidables entonces que sucede que en mi pueblo habían dos personas había uno que se parecía incluso hablaba igualito que Vicente Pacheco y del tamañito de Vicente Pacheco y como en los pueblos al fin siempre aparecen talentos como apareció el torito con con los hermanos Rosario alguien sale con la inquietud de que le permitieran cantar el Jarro Pichao Wilfrido en ese momento no quería inventos le digo que hay unos muchachos que el público quiere que suba Wilfrido me delega en el maestro Germán Vázquez que murió ahora cuando la situación del COVID era el trombonista y era el subdirector del grupo pero entonces el maestro Germán me delega donde Mariano para que le coja los tonos ahí surge la idea de hacer el festival beduino que entonces José Cáceres es quien le da forma porque José era el que manejaba el programa al final al programa Wilfrido en vivo por Canal 4 entonces se hace el festival beduino con varios de esos artistas o artistas no porque no se conocían como artistas pero si a ver vamos Colombia es uno de los principales festivales porque los que participaron allí los cuatro fueron triunfadores primero segundo tercer y cuarto lugar estamos hablando de Alex Bueno que participa con el Pajaro de la versión Sandy Reyes que es en primer lugar Ray Polanco que es en segundo lugar e Iliana Reynoso que es en tercero acariciarme y Tony Reyes queda en el cuarto entonces es el único festival que los cuatro finalistas descoyaron porque siempre en los otros festivales era primero y segundo primero y segundo y entonces date cuenta o a veces el que ganaba en primero no hacía nada no hacía nada y eran los cuartos y los terceros y los quintos que lo hacían así mismo entonces Alex Bueno sale de un festival beduino entonces Alex que él se presentó en la televisión así él se presentó vino con alguien de allá de su pueblo que hasta él hace la historia de eso participa allí pero no pasa nada entonces Nicky So es que lo lleva donde Gerardo y hasta lo presentan en televisión y debuta allí ¿cuál Gerardo era? Gerardo 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 Vera uno que era bajista que comandaba aquella orquesta Gerardo Vera y la Santo Domingo Lestal que es quien adopta el nombre de lo que había hecho el maestro Félix porque tenía al cantante estelar de ese momento Nicky So entonces Melo entonces ahí Alex y tú se conocen ahí no ahí es donde no no nos conocimos ahí parece mentira entonces ahí es donde Fernando le tira el ojo a Alex y se lo lleva a la agrupación Fernando Villalona a Fernando Villalona y ahora ya no en los hijos de rey sino con Fernando Villalona exactamente y que paso con Alex Bueno ahí como cae en tus manos porque de Alex si tú fuiste su manager si y duré mucho tiempo le agradecí que me respetó Colombia si vengo aquí a decir que no miento me respetó nunca me propuso nunca hizo cosas de esas indebidas delante de mí porque si te respeto y usted ve que yo no hago eso usted no puede ir respetarme y hacer cosas que yo no hago entonces la situación es que no Alex yo lo conozco ella cuando entra con J.T.I.N tiempo después de entrar con J.T.I.N todavía J.T.I.N como sello no estaba en Santo Domingo el señor Nelson Esteves venía a Santo Domingo pero ya venían comprando la emisora Melodía para hacer la rumba su director era el Gavilán Gaby José Delio que estuvo en la Z y entonces el señor Esteves se lo lleva para rumba o para Melodía en ese tiempo entonces ya está J.T.I.N con Alex donde le hacen ternura a primera parte le hacen más ternura él sale de ahí de donde Fernando con J.T.I.N no él sale de Fernando para formar parte de Orquesta Liberación es verdad Orquesta Liberación Orquesta Liberación y Bienvenido le graba sí él solo no se va en un momento dado que también Fernando estuvo detenido ahí fue en la cárcel de Puerto Plata el grupo estaba paralizado y ahí Bienvenido vuelve de nuevo y Sonsaca el grupo y le dice yo lo voy a apoyar le voy a grabar y entonces se va Alex se va Manuel Aguira se va el maestro Andrés de Jesús como director musical se va Yuli Pie y se va otro que se llama Johnny Tulanga y se hace la Orquesta Liberación y se hace con vocalista principal Alex 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 ¿Tú entras en esa etapa o después? No, mucho tiempo después yo entro ya ¿Cómo llega él a tus manos y en qué condición? Bueno, no directamente a mis manos él entra en una etapa que quien lo conoce por estar enrolado con esa gente es el Gabilán entonces entonces Gaby y yo éramos socios en una oficina de espectáculo en el Conde cuando en el Conde todo el mundo tenía su oficina ahí es cuando entonces Gaby me lo presenta lo que sucede que al yo hacerme cargo de Ale prácticamente porque Gaby lo que estaba era inmigrido más en la emisora que venía y Gaby que grababa todas las promos de las actividades del Cibao en un momento dado Ale me propone que nos vayamos de ahí y montemos oficina aparte yo le dije que yo no hacía eso que hay una etapa también ahí esto en Colombia Vicky Ana y Olga Lara si eso yo estoy dejando todas las mujeres a Tati Salas estoy dejando a Ramón Cordero a Fausto Rey espérate vamos al paso estamos en Ale lo que pasa es que lo de Ale cuando digo yo no esto sería algo una deslealtad porque Gaby y yo somos socios yo no soy empleado y gracias le doy a Dios que y con perdón de la inmodestia mucha gente de esa vio la capacidad de uno y a mi nunca me pusieron de muchacho mandado nunca me gustó eso ni pasatrago ni toalla ni maipiolería no 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 yo nunca fui este muchacho mandado no 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 yo lo mío siempre era aportar ideas planes de trabajo planes y proyectos buscar temas hacer cuánto hacer dinero así fue así fue entonces yo le dije que no después yo me fui que ahí es donde viene la oferta Raputín Johnny Ventura entonces después se desliga lo de Johnny Ventura Raputín Ale se divide de cosas estábamos ya y ahí sí yo me integro con Ale y comenzamos a trabajar aquella primera etapa donde estaban los caminos de la vida aquella producción de merengue Los caminos de la vida no son como yo pensé Los caminos de la vida otro weekend sin ti y ya en el 2000 bueno viene lo que es la producción de bachata por qué cómo se ve ese cambio idea de quién es darle ese vuelco a bachata que de hecho Ale Bueno está sonando muchísimo con una bachata ahora ¿cómo se llama? esa bachata se grabó en aquellos tiempos y si yo no lo busco en aquel momento allá a la mata eso no se hace ¿de dónde es que Ale Bueno? San José de la Mata yo tuve que ir a San José de la Mata que cada vez que bajaba con mi carrito tenía que alinearlo y balancearlo porque esa carretera estaba dificilísima por demás peligrosa ¿y qué hacía él allá? ¿por qué tuviste que irlo a buscar? Bueno porque ahí estaba su familia sus padres su madre que todavía existe sus hermanos y entonces ¿y él se refugiaba allá? y se refugiaba ¿de dónde salió lo de la bachata? Lo de la bachata en honor a la verdad sale cuando ya comienza ese género en ebullición en el 2000 exacto bueno ya venía con Juan Luis antes pero ya vine dando un giro de una bachata un poco más de sentada y en la división de la disquera JIN que era JBN el señor Víctor es quien aporta la idea en ese momento nadie quería eso ¿cómo va a ser posible que a un cantante de esa estatura merenguero por demás metelo para bachata? bueno era era algo cuesta arriba pero lo que se andaba buscando era una novedad era negocio y funcionó funcionó tanto que mira 21 años 22 años después mira como pero pega que está esa bachata y no te toca nada Melo de eso en lo absoluto ¿cómo va a ser? debió tocarme como coproductor es que ustedes no firmaban nada no firmaban nada o sea ¿quién está cobrando esos royalties de esa bachata ahora mismo? si el compositor es local porque ahí hay una composición hay unos temas que él sonó en aquel momento de una bachata que se llama se intitula Que Vuelva y entonces en los bailes Que Vuelva Exactamente eso está pegado pero una cosa pero que sucede que en Suiza que me vengo a dar cuenta porque allá también la pedían y había que hacerla dos y tres veces y bueno el compositor está cobrando un dinerito entonces cuando me entero que el compositor es colombiano tuve el compositor y él como derecho a ejecutante de su voz en la oficina que Tapochi Ramón Orlando ¿y a él que cobra? JN no cobra no, por esa parte no entonces cuéntame cómo fue tu tiempo de manager de Alex que fue dificilísimo Alex que yo pienso que es un mimadísimo igual que Fernando de la vida de Dios porque poder superar está muy bien yo lo entrevisté en Nueva York hace como un año y pico y de verdad que un hombre transformado hay un cambio pero cómo era tú tenías que levantarlo se te perdía cómo era cómo era ese tiempo difícil de Alex o ya él estaba recuperado a ti te tocó ver la transición no, no, no hubo un momento que sí porque eso que tú estás viendo hoy yo aposté a eso y se lo dije en un momento en que pensé que las relaciones estaban bien yo le dije eso era lo que yo te decía y eso era lo que queríamos ¿por qué razón Colombia? están los testigos ahí vivientes todavía está el doctor Cruz Jimiñán está el doctor el psiquiatra muy mencionado don César Mella hay un sitio muy bueno que está por ahí por la por la UAS por la UAS y así por el estilo entonces yo siempre quise mientras otros manejadores y otros han llegado tal vez le hacían coro en sus cuestiones yo nunca aposté a eso yo cuando lo veía estar tomando le botaba a Tarrón y tuve que irme más allá yo tuve que verlo como el hijo más grande que en ese momento yo no tenía tuve que verlo como familia porque si también lo veía como manager artista no porque era un precio muy alto y riesgoso tú sabes y por qué tú lo hacías o sea que te que despertó él para verlo más allá que un artista o que un negocio para tú tenerle esa consideración si te digo algo tal vez tú o el público televidente no lo va a creer a mí me movió me tocó la cuerda de la sensibilidad una publicación que en ese momento hizo cuando Carlos Batista Mato tenía su columna en el periódico Última Hora yo la guardo por ahí donde decía ojalá que un cura un padre un amigo un familiar pueda recogerle a ese muchacho de la situación en que está y yo fui a su pueblo a buscarlo y cuando llegué allí fue bajo un aguacero horrible él no se lo esperaba fue sorpresa o me lotó aquí y yo sí y vine a buscarte vine a buscarte ¿cómo vas a decir? sí yo vine a buscarte y lo tuve aquí en la capital un año sin producir nada porque fue un ale que encontré debaratado y había que tratar de que él se recuperara de un sinnúmero de cosas te digo tuve que hacerme de cuenta que era el hijo varón porque las primeras fueron hembra las mías nunca tuve varón al final del cuento fue que tuve uno pero a él en ese momento que yo no tenía lo tuve que ver como un familiar ¿cuál fue el momento más difícil para ti de lo que tú viviste con Alex que tú puedas compartir? bueno aquella primera etapa esa primera etapa pero que que él se desaparecía no 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 o sea como era la crisis de él no Colombia se daba con todo lo que encontraba no 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 a esos niveles no ¿por qué razón? porque yo trataba de monitorearlo sí yo lo monitoreaba al punto que recuerdo pero eso te distraía de tu trabajo de otros trabajos también sí eso me tomaba todo el tiempo hasta familiar todo 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 y había veces que mi querido compadre Freddy Martínez cuando tenía el sabadazo me llamaba de ahora para ahorita compadre yo necesito el talento suyo para el programa 10 de la mañana para el programa salía a las 12 compadre ¿cómo usted me hace eso? si para yo ir a una televisión con Ale mínimo yo tengo que tenerlo tres días aquí monitoreado por mí para tratar de que nosotros lleguemos bien y que él llegue bien vestido y todo no compadre sabanelo búsquelo debajo de la cama wow compadre y no hay nada para los músicos el transporte y la renta del equipo y demás cosas compadre por eso yo lo estoy llamando porque no hay ni uno el pachá tremendo tremendo entonces nada ¿cuánto tiempo duraste con Alex? uff una primera etapa que duramos desde el 90 desde el 96 hasta finales de esos mismos 90 porque después entonces comenzando el nuevo milenio volvimos de nuevo y nos juntamos ¿y cuánto tiempo duraste? el 2000 después de ahí hasta 8 años exacto cuando yo le entrevisté en el 2009 hacía días que nos habíamos separado ¿por qué se separaron? lo tenía Domingo Castillo creo en ese tiempo Domingo me consulta a mí en un momento en que también hubo un pugilato que me extrañó que cuando él me dice quiero hablar contigo digo conmigo pero no puede ser porque hubo un pugilato con los famosos clásicos del merengue aquella vez y él era quien encabezaba eso junto a los muchachos a Bebeto y a Michael entonces no yo en aquel momento y de la mejor buena fe porque venían presentándose situaciones ¿te tenías alto? no mira no no ¿te cansaste? no hay una situación en Colombia hay mucha gente que cree que cuando él y yo nos dividimos fue precisamente por una situación de comportamiento de parte de él no fue justamente cuando sale buenecito y sano de donde Cruz y Minian ¿y por qué se deja? que Cruz y Minian incluso me lo cedí a mí para llevarlo a los ensayos en aquel momento de los soberanos ¿cómo él llega donde Cruz y Minian? tú dices Cruz y Minian me lo cedí a mí porque Cruz y Minian no es una clínica de rehabilitación de... per se no ¿y qué pasó? ¿cómo se da esto? Cruz y Minian que es un ángel en la tierra lo que sucede es que él tenía muy buena relación o tiene muy buena relación con Cruz y Minian yo con Ada Guzmán porque también Ada estaba en la emisora en el programa votando el golpe y demás cosas y yo Ale oye yo tuve que convertirme en Ale más que mana y el abogado el psicólogo el psicólogo el psiquiatra el padre oye el consejero todo 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 entonces ¿qué sucede? que yo decía en un momento dado que en esas condiciones que él estaba no se podía pues no era importante para él no era rentable para él ni rentable para mí encima de eso nos íbamos a buscar un problema tú ves y yo le decía porque llegó un momento que él no cumplió un contrato no no era que él cantaba pero estaba deteriorado no lo que sucede que ella estaba en una situación del alcoholismo muy adentro entonces yo decía así no se puede entonces tú lo interna donde Cruz y Minian comienzo a trabajarlo psicológicamente incluso ahí en el teatro le digo tú te imaginas un evento tuyo aquí dirigido por el maestro Manuel Tejada y Ramón Orlando va a ser en ese evento lo que nos va a ser en 25 actividades un concierto multitudinario jamás entonces digo hay que hacer un stop en esto hay que desintoxicarte Alejandro no se puede y era arriba de él arriba de él y como lo hacemos digo no hay que hablar con el doctor Cruz yo como la avanzada voy y hablo con ellos que buena idea varias veces lo dejamos plantado porque que si que voy que no voy que hasta que por fin se decide y entonces vamos allá donde Cruz y se procede al internamiento de él y si se recuperó en ese momento yo lo vi muy bien esa vez cuando él es el especial él estaba nítido exactamente y entonces ahí se queda Domingo Castillo y había una gira porque ya aliviado tú te sales bueno yo en un buen día lo llamé le dije Alejandro mira no podemos seguir trabajando te deseo lo mejor cualquier colaboración de afuera cuenta conmigo porque tomaste esa decisión habían ya ciertos contratiempos de parte de integrante de la familia de él de parte de una esposa que él tenía ese momento y entonces yo no soy de la gente que espera los extremos de la cosa ya cuando veo el peligro antes de la curva yo reduzco y si tengo que devolverme me devuelvo y soltarte claro ahí lo agarra Domingo ahí lo agarra Domingo y lo agarra Bolívar Jaque el día y ve Electromueble más bien Bolívar pero Domingo Castillo era como el que estaba más en el medio y después de eso no has vuelto a trabajar con él porque ahora sí de verdad y yo puedo dar como ese con esa convicción que Dios lo ayude está completamente sano Melo o sea mira Colombia sostenido el tipo tan nítido bien con él me pasa como cuando aquellas parejas se divorcian que viene aquel y te hace cuentos te llama mira la tipa está buenísima ahora sí es verdad no pero él está yendo muy bien y saludos para él y para Fraser y Fraser sí tremenda persona que lo conocí en Nueva York tú sabes que la historia de Ale es una historia linda de redención que yo sé que las oraciones de su mamá de toda la gente que lo quiso que lo quiere que Dios lo escuchó porque él podía ser un caso perdido pero mira el tipo afinadísimo impecable yo pienso que la mejor etapa de Ale es bueno y a nivel de la orquesta ojalá que se acuerde de ti te mande algo aunque no te toque de Royal que te mande algo que cogiste tu pela y déjame decirte que están cobrando muy bien es que está nítido en dólares y en pesos pero nítido ese muchacho es súper formal Fraser 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 eso era lo que yo quería con él porque más que fiesta algunas que otras actividades la idea que se tenía concebido era hacer concierto y tú nunca le has girado nada no no tiene mucha dignidad tú porque está muy bien está sonando muy bien señores para contrataciones buscan ahí a Alex Bueno Oficial yo lo recomiendo porque lo he visto tocando en esta etapa merengue bachata salsa ese tipo completo yo cuando se le grabó la producción de bachata yo conformé dos grupos yo conformé la orquesta y el grupo de bachata y hacíamos conciertos también con la pista en balada y bolero entonces él es un tripo así es yo pienso que más que eso una mesa como de seis patas señores llegó el momento de hablar de la rivalidad de la historia ustedes oyeron mencionar que Yailin la más viral se bajó con qué sé yo quién son niñas de teta delante de Vickyana y de Olga Lara que estabas tú haciendo en el medio de esa rivalidad eso fue peor que lo de Johnny Ventura y lo de Wilfrido fue feíto cuéntame de eso que tú hacías ahí Melo yo estaba como road manager porque en honor a la verdad el verdadero manager el empresario de Vickyana era su esposo Martínez Diloné que venía de montar un evento en Santiago y festival y show y en esas tretas que conoce a María Victoria con ella mantengo una amistad bellísima siempre Vickyana entonces tú estabas de road manager entonces yo estaba de road manager esa mujer era enchimosa usted esas mujeres no eran fácil si una hacía una cosa la otra la quería hacer eso era ahí cabeza con cabeza ahí todavía me quedaban los albores de los fans y esto y lo otro y los fans ahí fue el que también comenzaron con la rivalidad que si Vickyana que Olga Lara tú fuiste de los que alimentaste de eso no pero era a nivel profesional porque parece mentira Colombia yo nunca he creído en los golpes bajos no 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 yo creo en el trabajo digno tesonero usted trate de producir de trabajar y bueno con creatividad con creatividad con talento tú te das cuenta llega un momento en que cuando yo digo que para la gira de los conciertos en los estadios multitudinarios trataramos de hablar en ese momento con el señor Pedro A. Rivera el de los productos Indubeca que estaba vivo vamos a tratar de ver si intercambiamos publicidad para que nos conceda un helicóptero y que ella descienda en un helicóptero en el estadio Sibao todo el mundo se quedó en shock este está loco y que es lo que está hablando y cuál es el problema y de dónde te surgió esa idea porque yo siempre he tenido como una influencia americana del jazz del pop y de esos artistas clásicos de la música americana que por eso fue también la mucha compatibilidad con Huifrido porque Huifrido viene de ahí y entonces yo dije una vez yo vi a Tonjón que bajó descendió de un helicóptero en un aforo de esos y por qué Vicky Ana que está en el top ahora mismo no lo puede hacer para nosotros llamar la atención entonces prefirieron un Santiago en coche ella entró en un coche en el estadio Sibao que se vio bonito sí fue válido fue válido fue válido y anduvimos por la cárcel de los diferentes pueblos se hacía dinero Melo o sea más allá de ese show que significaron Olga Lari y Vicky Ana ¿cuánto cobraba Vicky Ana en ese tiempo? pegada llenando estadios fíjate que muchas veces no preferíamos nosotros tomar la actividad porque nos dejaba mejor resultado que lo que cobrábamos se cobraba 30 mil 40 mil pesos que no era malo no, no era malo hace tiempo todavía se paga nómina con eso exactamente tú sabes eso tú ves pero cuando hacíamos esos conciertos entre patrocinadores y boletería hacíamos mucho más tú ves y entonces cuando ¿te buscaste algún problema personal con Olga Lara o alguien de su equipo en ese tiempo? no lo que sucedió fue algo que me puso entre la espada y la pared accidentalmente yo me encuentro con Olga y ella me identifica y me dice a ti te estaba buscando digo aquí me tienes porque yo no he hablado mal de ti no, no, no no es nada de eso además yo no tengo que ver con eso lo que sucede es que yo no concibo que tú siendo de la misma región mía tú estés colocado en la acera del frente en la competencia ¿por qué tú no vienes a trabajar conmigo? digo si tú supieras que hasta los padres míos son de tu pueblo ¿cómo va a ser con más veras? digo wow no Olga yo no puedo en ese momento imagínate tú yo estaba viviendo en la casa de Vicky Ana ella me llevó a vivir en su casa ¿y por qué? porque en ese tiempo quería como tenerme más más a su lado señores ya ustedes están viendo pues yo le dije que son niñas de estétalas de ahora para tenerte ahí dominado y es fácil yo soy mala estoy creciendo mala y es fácil y en el caso de Tati Salas que bueno hablando de las mujeres de los 80 verdad Tati Salas fue la telonera de Fran Sinatra eso te iba a decir nos tocó la inauguración del Alto de Chabón Alto de Chabón pero antes de ahí recuerda que participó también en varios festivales OTI ¿y qué tú hacía con Tati Salas? ¿cómo diste con ella? ¿cómo fue? a través de su papá un general tenía muy buenas relaciones que tuvo su gran momento Tati Salas Tati tuvo su gran momento pero saludos para Mariano Cabrera Laur que está en sintonía siempre con nosotros pero y aquí viene el pero Colombia la hay regla hay excepción en la regla más bien pero cuando se mezcla la parte marital con la parte profesional eso es muy delicado ella pudo llegar mucho más lejos en ese momento tenía una pareja que a pesar de ser una persona joven no era compatible con lo que ella hacía y tenía un carácter bastante fuerte estuve entonces ante esa situación se frenó un poco ahí la carrera se frenó la carrera de ella entonces ella fue la telonera de Fran Sinatra de Fran Sinatra ¿y cómo era ella? eso no le puso humo en la cabeza no, nada que ver no, no, no que le habría Fran Sinatra no, nada que ver y ella sí sabía que era buena cantante porque de buena cantante muy buena afinada cantaba en inglés cantaba todo ¿era mejor cantante que Olga Lari Viquiana? sí, sí, sí wow y sin embargo mira las que tuvieron el momento fueron ellas tú tuviste algo bueno con ellas no se usó tantas estrategias como la que se usó con Olga y con Viquiana bueno pero si dices que tenía una pareja que era de cortapisa imagínate tú nos queda Fausto Rey yo me quedé con Raputín a ver si tú me hablabas un poco de Raputín que te tocó hacer con él y tengo pendiente en el tintero a Fausto Rey en Nietzsche tremendazo teníamos un cantante impresionante formidable formidable Fausto nos encontramos en un cuando ahora en estos últimos días que estuvo presentándose como solista teníamos tiempo que no nos veíamos y ahí nos reencontramos de nuevo recordamos aquello tiempo me tocó coordinar las presentaciones conciertos de él en los parques de las patronales de cada pueblo del país no me quiero atribuir todo el mérito porque en ese tiempo estaba Luis Medrano estábamos Luis Medrano y yo ahí pero yo era la avanzada yo era el que tenía que irme adelante entonces había un pueblo que como que le resultaba extraño de que un artista de esa magnitud fuera a cantar y me decían mira si ese hombre no viene aquí prepárate y me sacaban cuchillo y machete wow si que Fausto Rey va a venir aquí y va a hacer concierto yo digo si va a venir de esta noche pues yo estoy aquí de temprano entonces por dos años me costó trabajar con él ya cuando viene lo de la orquesta ya no estoy con él que ha sido lo más arriesgado por eso tú dices que te sacaban machete cuchillo ser promotor montar eventos te ha tocado una trifulca un rebú en buen dominicano de un evento que tú hayas armado hay artistas que debataban los bailes yo mismo para después si se tocó otro baile no voy a mencionar no hombre tú ves que es lo más arriesgado de ese trabajo que tú has hecho no bueno con él sí viví una noche que considero que nació de nuevo y fue de la poquita cosa que él me hizo con una de sus parejas tuvo un contratiempo en Baní y entonces la fiesta estaba bien bonita y todo se hizo un primer set después tuvo ese contratiempo y se fue se fue y con la gente ahí esperando que salga de nuevo esa pareja le destruyó el vehículo los cristales cogió el taco de un zapato y le dieron creo que como 10 puntos en la cabeza en fin fue una en medio de esa fiesta sí entonces ahí cerca de la fortaleza apareció un bárbaro que le apuntó una pitola para matarlo de la gente de la fiesta hasta aquí tú vas a llegar haciendo sinvergüencería ya está bueno esto lo otro y demás entonces me costó agarrarle la pitola a la persona digo ¿qué tú vas a hacer? no no lo que hay es que tratar de enmendar cualquier situación que se haya presentado ¿y ese quién? ¿era el dueño de la fiesta o un cliente? era parece que un allegado el cliente sí hasta me dijo a mí ¿por qué no se quedaron? ustedes no son guapos sí y mira entre tanta carretera dentro y fuera del país fue lo único que pasó claro con ilegales me pasó una a eso iba a ilegales tú trabajaste con ilegales así fue con Vladimir de hotel ilegales ¿y qué hacías con ellos? bueno cuando me toca lo de ilegales es cuando viene la situación de Vladi y Cholo había una contradicción entre ellos había una situación muy delicada entre ellos su madre en ese momento tomó una decisión muy valiosa porque Cholo decía que para darle el rilí a Vladimir tenían que devolverle una cantidad de dinero que era entonces la madre de Vladimir sin saber nada ella tuvo que hipotecar su casa sin saber si lo de Vladimir iba a funcionar no iba a funcionar porque todavía estaba en embrión si se quiere y entonces le paga Cholo Cholo le da el rilí la disquera se interesó en que el grupo tuviera una persona que tuviera capacidad de manejar un grupo a ese nivel porque la proyección del grupo era más internacional que local y cuál era la disquera BMG B&G y te contrataron a ti entonces probaron aquí a una cantidad de muchachos pero que aquí la gran cantidad eran promotores y muchachos mandados y entonces yo tenía el aval en ese momento de Rubén Camilo y un sin número de gente y ya yo venía con aquella trayectoria de viajes y de conocer empresarios internacionales diferentes plazas internacionales y ahí me encuentro con la que hoy es esposa de Juan de la gente de J&N tremenda profesional ella era la que estaba a cargo de la parte tropical y también hizo un trabajo formidable el grupo pudo llegar más lejos de donde llegó internacional y por qué no llegó bueno es delicado cuando hay una esposa como decía ahorita hay una madre hay un hermano hay un esto que no conoce de eso hay una orquesta por ahí que pudo haber llegado también pero el dueño de esa orquesta puso un hermano divorciado totalmente de ese negocio no sabía y eso es el que está bueno pudo haber sido más grande ¿cuál? ¿cuál? ¿iniciales? vamos a ver cuando tú vas a la playa tuve bastante tuve mucha arena ok ok ya entiendo sí 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 ese grupo pudo haber ido ¿y cómo sales? ¿sales por eso? porque ves conflictos familiares alrededor de ilegales ¿te sales? no allí se presenta una situación y es la siguiente Colombia no es un asunto de orgullo o de machismo ni nada pero a mí siempre me gusta comandar la tropa entonces si yo a la tropa en base a la experiencia que uno tiene ya vivida le dice por aquí y no te respetan y te desafían y te dicen no por acá entonces ¿qué usted busca ahí? no tiene razón de ser ¿y entonces qué te pasó? que tú dices con ilegales me pasó algo fuerte aparte de lo que te pasó con Alex nosotros estábamos nosotros estábamos en la frontera Guatemala-México entonces todavía quedaban reductos de la guerrilla de esos países no podíamos regresarnos por tierra esa noche yo había dicho que regresáramos en el día temprano en el día podíamos salir porque de ahí el grupo tenía compromiso Guatemala-Miami Miami-Los Ángeles para grabar el video del taqui-taqui y entonces no que insistieron insistieron que regresáramos esa noche y a mitad de camino ese reducto de la guerrilla con zafarrancho armado hasta los dientes nos detuvo en el camino allí se presentó una situación muy delicada muy engorrosa nacimos de nuevo porque a Vladimir y a uno de los muchachos lo tiraron al piso y lo encañonaron con fusil yo le decía a todo el mundo nadie haga resistencia cualquier prenda cualquier objeto de valor eso se consigue pero la vida no no le ofrezcan resistencia porque estamos metidos en una jungla en una selva date cuenta Colombia que le decíamos que éramos un grupo artístico que se llamaba los ilegales y ellos pensaban que eran los ilegales que se iban por México porque esa era la ruta de ilegales no no lo puedo creer todo lo que se podía complicar se complicó se complicó que somos los ilegales que se pueden que están presos son un grupo musical ilegales nada que ver es que somos ilegales y entonces ahí delante de todo el mundo que prendas que celulares que cámaras lo atracaron ahí nos despojaron de todo hicieron su agosto en ese día si por no llevarse de ti exactamente entonces ok chanceo esa situación pero después en Colombia en una comunidad que se llama Pereira entre Pereira y Medellín se iba a presentar una situación bien parecida yo dije en ese momento no esto no tiene razón de ser ya yo pienso que no en aquel momento de Guatemala fue que la madre de Vladimir que siempre andaba con nosotros no estuvo porque si está yo sé que ella se le avalancha como madre al fin a cualquier tipo de eso para tratar de quitarle un arma de fuego y más que ve que está encañonando a su hijo bueno pero aquí si se dio ese caso o se iba a dar otro caso bien parecido yo dije no esto no tiene razón de ser no puedo porque te desafiaban si porque yo pienso Colombia que si tú me contratas como como a uno de mis artistas debe estar a tal o cual hora tengo el dinero pago transporte pago y todo pago porque yo no puedo estar a la hora que tú me estás diciendo si no llegar allí como cinco horas después entonces ese turno lo tienen otros artistas como lo apeo tú te das cuenta entonces cogimos carretera de noche por ahí dentro que todavía había reducto de guerrilla de narcotráfico cuanta cosa en Colombia de la tanta cosa que te ha tocado vivir yo tengo entendido que tú sabes por qué Monchi y Alessandra no se comen un plato junto tú estabas ahí te dijeron cómo fue yo lo quise unir todavía el otro día porque Dios mío el pecado más grande en la historia de la bachata fue que esas dos gente se pelearan era el grupo que estaba por encima de aventura bueno estaban ahí pero en un momento eso fue eran los primeros así fue eran los primeros y qué pasó mira qué tan grande ha pasado para que esa gente ellos son compadres mucha gente pensó que eran parejas eso es pecado uno compadre está peleando bueno no es que ellos no han peleado y qué fue no ellos no han peleado las situaciones vinieron por los intereses de los empresarios la división para mí es de mucho apuro Colombia decirte que creo que en uno de los contratos de uno de los dos establece Romeo hizo una proeza que pudo juntarlo pero si te das cuenta hay un momento dado que están como si fueran boxeadores de extremo a extremo porque hay uno de los contratos que establece que no se puede presentar uno de otro a tanto metro eso es irracional pero cómo fue vuelve y dime que no entendí no entendí cómo fue que no se pueden presentar cerca dos metros de distancia todavía si se van a presentar juntos en un escenario tienen que estar a una distancia a kilómetros dos brazos de distancia a kilómetros no se pueden presentar ¿qué pasó ahí? porque erróneamente los empresarios establecen que hay empresarios que quieren sacarle partido a eso y quieren tratar de como presentar un show uno cerca de otro como presentar la rivalidad de quien lleva más gente entonces por eso no le permiten de que se presente uno ¿por qué se separaron y por qué no se pueden juntar? mira a última hora iba a haber un junte pero los negocios que no entiendo te digo porque ya todo estaba de acuerdo hubo un momento que yo hablé con Monchi que me dijo que no cuando estaba con una muchacha que él había conseguido que la iba a poner para que le hiciera las veces de Natalia él me estableció porque déjame decirte algo Colombia Monchi empieza tocando segunda guitarra y haciendo coro en el grupo que Ale y yo formamos de bachata ahí es donde comienza Monchi Monchi era empleado nuestro y le cubriamos todos los gastos de la romana acá a la ciudad capital entonces Monchi en ese momento me dijo me lo te agradezco que pienses en mí pero no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con volver a hacer ese dúo esperé un tiempo que llevé a Alexandra a Centroamérica y por ahí se hizo un despliegue y dije no pero se está perdiendo un dinero tremendo y empresario van y empresario viene y mira vamos a hacer una gira porque con Alexandra tú tienes mucha cercanía también ella sí ha estado dispuesta a volver el que no quiere Monchi no en ese momento él no quería y ella sí quería porque ella siempre estuvo dispuesta a todo siempre estuvo dispuesta a todo incluso hasta sacrificar de que el esposo no estuviera en el grupo porque también esa era una de las manzanas de la discorbia y fue de las cosas que allanó también el camino para o sea el esposo de ella de Alexandra de Alexandra ¿cómo se llama? le dicen nano es de los familia de los paredes exactamente el esposo de ella es el del conflicto con Monchi o parte del conflicto no solo con Monchi sino con todo lo que rodeaba la gente de Monchi entonces Alexandra estaba dispuesta a sacrificar esa parte para que se junten o sea Monchi que tiene la negativa ¿cuál es la razón por qué Monchi tiene la negativa? no te hablo en aquel momento cuando él tenía a Natalia después cuando viene ese segundo reencuentro que yo estoy tratando de ver tengo de testigo ahí a David a David Cobraste como le dicen los muchachos sí que estaban en esa reunión participó por la parte de Monchi él estaba dispuesto a todo porque acuérdate que el director musical de ese grupo es el maestro Martire y productor musical también ¿y si Martire no lo ha podido juntar? no Martire no lo pudo juntar no porque Martire es más llegado a Monchi que a Alexandra entonces no se quiso meter en esa parte y ya cuando te digo todo estaba Monchi que sí Alessandra que sí entonces ahí los empresarios ahí como que ¿quiénes son los empresarios? cada uno tiene un empresario aparte sí tienen Alessandra tiene la gente de JTN y Monchi en ese momento tenía una productora de Venezuela unos venezolanos señor eso es lo que se llama zarar porque un proyecto donde todo el mundo puede cobrar dinero entonces siempre aparece una gente para fuñir con JTN Alessandra Colombia fuera de cualquier juicio de valor yo tengo que hablar siempre de los boricos el borico tiene el concepto tiene el criterio del negocio de la industria ellos pueden ser enemigos abajo en tarima pero si tienen que juntarse en la tarima para ser y darse un besito y buscar dinero lo hacen y todo y todo Dios mío lo hacen tú te das cuenta entonces nosotros los dominicanos ¿por qué no? ¿ha trabajado con merengue con bachata con mujeres divas ¿trabajaría con el dembow ahora una dembowsera? no ponga la cara espónchamelo a él no ¿trabajaría con el dembow con una perversa con una toquicha con una demente? ni con mambero ni con mambero tampoco no 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 nada que ver nada que ver bueno un intento aquella vez cuando lo dio Omega pero mira que Omega está arregladito ahora Omega dio agua beber mira que yo soy fan de Omega oye lo de Omega si no estaba preso lo andaban buscando así es terrible tanto talento es muchacho Dios mío así es yo en la industria no soy una persona cerrada Colombia pero hay cosas que no 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 tú crees de haber vivido la experiencia de los 70 de los 80 de los 90 de los 2000 te esperabas estar en el 2023 que estemos hablando de Yaili la más viral de Toquicha que ese sea el nivel de artistas tú te lo esperabas 50 años después pero pero algo de más calidad sí algo más de calidad pero yo veo que los recursos es en base a los bochinches hacer ruido a la ostentación imagínate si a Fernando lo descalificaban y a Wilfrido porque de que no tenían talento imagínate ahora ellos fueran dioses fueran dioses si salen ahora Jesús tanto gusto Colombia me ha encantado no se nos quedó nada ¿verdad? no hasta ahora no 50 años de trayectoria tú eres tan dichoso haber estado cerca de Don Johnny de Wilfrido de Fausto Rey de los tres telares de música tropical más grande de Juan Luis claro de Juan Luis también así fue bueno nuestra serie de los managers muy edificante desmontamos varios mitos Jesús Melo gracias por estar con nosotros mi amigo de tantos años tanto gusto un placer como no ¡Suscríbete al canal!